Vamos a hacer un caballito extra picante, vamos a ver quién lo hace mejor, más rico, más sabroso y un poco más picante. Más antojable, más antojable. Yo, tú lo vas a tener que probar por mí, mi amor, porque yo estoy mal a la garganta. Sí, porque está malita, está malita y toda de pica, ya sabemos. Eso que tiene que ver. Satanás. Rato inmunda, animal robrero. Échale, échale, compa. A ver, ahí va el mío, eh, atención. Se le va a hacer agua a la cola. Ay, cómo la cola, pásame el chamoy. A ver, vamos a ver qué va a hacer esta niña, ya me está empezando a copiar, eh. Ay, ya se ha empezado, ya se ha empezado. No, ¿sabes qué? No. Tráeme la sal, por favor. Gino y sal. Ahora va a ser diferente. Vamos a partir un limoncito. Vamos a evitar hacer desmadre. Escucha, Jorge, porque no quiero hacer desmadre. Y vamos a escarchar aquí así, chicos, ¿cómo ven? Vamos a escarchar. Un poquito. Y vamos aquí con la sal. Un poquito, nada más, así. Ah, pues ya. Para que sea adorno navideño. Quiere hacer una nieve, quiere hacer una nieve. No, muy mal, pero mañana a ver si me he hecho una pintadita. Dale, mija, andale. Vamos a ponerle limoncito. Perdón. Te quiero. ¿Quieres que te ayude? No, gracias. ¿Te ayudes o no? No, es mi bebida, yo sé cómo prepararlo. Gracias por regalitos, chicos, gracias por regalitos. Limoncito, medio nada más, eh. Pero exprimenlo bien. Medio limón. Medio limón. Medio limón, dice. Vamos a ponerle tajincito. ¿Qué? Me está copiando, tía. Lo que le pones en la cámara. Casi se los pone aquí, chicos. Casi se los pone ahí. Verdad. Tajín. Jorge, ya has empezado, amor, porque dices que... Se me se va la boca. A mí también. Uff. 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 Chicos, compartan este video, dejen sus likes. Díganos abajo qué comida deberíamos competir en hacer. Díganos ahí. Una pica fresa. Nomás así como para... Pica fresa. Para qué. Saborcito. Nomás para que le suelte el sabor. Ay, sí, mona, la mona. Y lo vamos a rellenar de chamuesito. ¿Y qué más lo vas a hacer? Así. Y nomás así como para que se sienta fresco. Sí, me confió lo que iba a hacer. Un mini hielo. Un mini hielo. Y Jorge, pues... Uno ya no puede hacer nada porque todo te copean. ¿Qué ya es todo? Y ahora sí revolvemos. Ese es tu caballo. Espérame. Y ahora sí revolvemos. Ese es tu caballo. Y para decorar el plato. ¿Qué es eso? Es una decoración del plato, miren. Casi rompe el plato. No te rías. Así lo hacen los chefs. Ahora sí, ya. Mi presentación con todo y el plato. Vamos a ver. Ahorita vamos a probar a ver si está bueno. Ahí está. Ahora voy yo, mijos. Ahora va Jorge. Pásame a tu plato. Es que mi oído se me va a reventar. Ay, no es broma. A ver, mija. Nomás chéquense esto, ¿eh, mijos? No, mija. Qué vergüenza, qué vergüenza. Nomás chéquense esta vaina. Yo voy a estar adornando el plato junto con esto. Miren. No te salgas del plato, ¿eh? Pues ni que fuera tú, mija. Aquí todo se adorna. No quiero discutir. Deberías tener consideración por mí. Estoy enferma. Vamos a agarrar el taquín porque la asistente no... El taquín. Habla bien. Taquín. Mira, ¿a quién se le ocurre? Si echa muy tienes que hacerla así. Mija, ¿quién lo está haciendo? A ver, tú oye. Oye, ya lo estás haciendo como te digo porque es verdad. Que no. Vean. Estos son los verdaderos caballitos, mijos. Ahora, hay que agarrar un limón con un puñito de sal. ¿Un puñito? Y lo echamos. O un puñote. Oh my God. Está charpeando todo lo que yo no charpeé en mi video anterior. Pues sí, mija, es que el tuyo no funciona. Ay, ¿eso qué tiene que ver? El tuyo no funciona, mija. Ay, Jorge, ¿es en serio? ¿Qué? Me duele bien horrible el oído. No, pues ya tienes todo. ¿Cómo que ya tengo todo? Medicamentos. Es que está malita, chicos, está malita. Vamos a echar chamoycito. Por aquí vamos, eh, guión. Ahora la vamos a echar. No manches. Una pica fresa. Yo creo que al mí no le cabe más que ese. Este ya va aquí. Vamos a echar una pica fresa. Ay, qué coche, chico. No te creas, no te creas. Yo le voy a poner esto, mija. Yo le voy a poner esto. Ay, mis capillas son mías. Ay, sí, traumas. Pero la verdad es que, mija, si no se te ocurrió. ¿Cómo se me va a ocurrir? Si es, ya, pico, porque. No vengas aquí con tus cosas. No vengas aquí con tus cosas. Esto no se antoja. ¿Qué tal? Y le toman y se les va. Sí, no se te ocurrió, mija. Si no se te ocurrió, apenas. Ay, no, es claro que no se me ocurrió porque me da asco. Entonces, a ver quién. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Yo, la neta, mi caballito quedó mejor. Ese no se antoja. Ese no se antoja. A ver, número uno. Un caballito es fino. O sea, bien. Aquí, en cuanto lo agarres, ya vas a hacer un caballito. Mira, ve qué rico se ve, amor, ve. Vean, vean qué rico se ve esto cuando se cae todo, vean. Ahí vas a hacerme a la madre. Vean. No, es que lo mío es lo mío, mija. Lo vamos a echarle un tajincito por arriba. Es lo que les digo. O sea, tú cuando vas a agarrar un caballito, una bebida, necesitas tener espacio. Aquí lo tendrías que agarrar de aquí abajo. No, mija, es que aquí se agarra y se chupan los dedos, mija. Así que aquí no son tus fresadas que... Ay, ¿cuál fresada? Que lo agarras con pinzas. Ay, Dios mío. Ahora le vamos a echar un poquito más de limón. Porque quiero y porque puedo. O sea, no le bastó todo lo cochinada que está haciendo abajo. Vean, y abajo todo este chamoy se va a esparcir así. Te lo hago así, ¿por qué? Vean. ¿Qué marranada es eso? Ya vas a ver tu marranada, mija. Ya vas a ver. Vean. Eso nos saltó. ¿Esto? ¿Agarramos? ¿Esto? ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? ¿Con tus dedos tú es cochino? ¿Cuál cochino, mija? ¿Ni se esparce bien el tagging? Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Por qué? ¿Ya lo sacaste todo ahí? No, es que agarré del tagging que estaba mojado. Espérate, mija. No, no te lo aguanta. ¿Y eso qué o qué? ¿Para qué o qué? ¿Para qué o qué, mija? Mira, mira. Chécate esto, mija. Se te hizo por la boca, ya sé. No. Chicos. No, no, se me hace. Bueno, sí, sí, se me hace. Pero no. No voy a admitir la oferta de ti. Pero ya lo mentiste, mija. No. Ya no, ya me dio. Limoncito, mire, limoncito. Ahora sí enseña el tuyo y yo enseño el mío, mija. Siempre humillando a la gente. No es cierto, tú siempre me ganas. Échale, échale. Vean esta vaina, chicos, vean. Vean eso. Pues ahí está, humildemente. Ve ahí, gaste por un lado tú. Pues déjame en presentación. A ver, déjalo, se agarra. ¿Cuál ganó? Ustedes digan, ¿este? ¿El de Paula? ¿O el mío? Era un caballito. No era un pinche bufet. ¿Cuál bufet? Pues eso no es un pinche, mija. Era un caballito, no es un pinche bufet. Jorge, un pavo. ¿Cómo ganó el pavo? Claro. Jorge, Jorge. Pau, dice. Vayan, chicos. Yo gané. Chicos, por mi enfermedad, esto vale más que esa vaina. Ahora vamos a probar lo que hizo Pau. Yo no lo puedo probar. Con un friego de sal aquí, ¿eh? Vamos a ver. Te vas escupido, te va a hacer daño el azar. Hago un chingo azar. ¿Me manché? No, se manchó, chicos, se manchó. Y luego, aparte, le metí acá abajo, quien sabe qué tanto es madre. ¿Tajín? Se manchó. Sigo yo. Vamos a probar el mío. Y cambia, mira. Mira, esta es para botanear, Sira. Aguas con el tajín. Agarras. Le metes aquí. Hombre, no. Ah, ya sabía, ya sabía. Esto. Chicos. Los 10 mil que están aquí. Denle tap tap a la pantalla para llegar a los 100 mil likes o al millón. Que vamos a hacer otra receta. Porque esta, yo me la llevé. Vayan a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Como Paula González y Jorge Toscano. En YouTube, Instagram, aquí en TikTok. Llegamos al millón de likes. Pau se lo come. En YouTube también. Vayan a seguirnos. Chicos, ¿qué tienen que tener? Tienen que tener consideración. Tienen que te lo comas. Tienen que te lo comas. No, no me lo voy a comer, chicos. A ver, millón Pau se lo come. No me lo voy a comer. Vean, ¿qué? Estoy enferma. Es en serio, mi tímpano está a punto de decirme ya. Salte, salte de aquí. No te gusta. Bueno, pero voy a tragar todo ahorita. Chicos. Y al millón. Si quieren que. Le voy a decir algo. Está bien. En esta receta me ganó. Lo admito. Y esta es la más importante de todos los días. No. No, porque en todas las demás yo te gané. Hoy, yo sé que no me he esmerado. Pero ¿saben qué? En la próxima que vamos a hacer ahorita. En la próxima receta me voy a esmerar. Me voy a esmerar. Me voy a esmerar. Hecha de gorra. Empiezala.